Hola, mi nombre es Nicolás Andrea Manco Vaquero, del grado 11 de la Institución Maravillista Verde. Mi nombre es Camilo Andrés Furniele, soy del grado décimo y estoy en la parte del nuevo colegio que es la cancha deportiva que me gustó mucho porque tiene muchos colores, es muy amplia y aquí podemos disfrutar mucho para hacer nuestro nuevo torneo. Bueno, estoy en la parte de la zona verde mostrándoles los árboles que plantamos y algunos compañeros quedamos a cargo de hacerle cuidado y estar pendiente porque es la zona verde que nos va a dar sombra, entonces pues nada, quedamos a cargo de cuidarlos y cuidar el colegio porque claro, todo está muy hermoso. Otro lugar que me gustó fue Muraltísimos, nosotros como estudiantes que nos representan a nuestro colegio, hubo muchos valores y me gustó mucho el corazón más importante que el corazón de los profesores. Bueno, eso fue todo, me encantó el resultado. Bye.